Mi nombre es Jordán Colque Buscamaita, de oficio soy egresado de la Casa de la Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente. ¿Dónde vives? ¿Hace cuánto tiempo? Yo vivo por ahora, por ese tiempo, en Yolosa, que es este sector donde actualmente vivimos. Estoy trabajando hace tres meses. En mi día cotidiano lo que hago, yo en la actualidad estoy trabajando en una ONG de Francia, trabajando con plantas forestales, trabajando también apoyando a todas las comunidades del sector en lo que se refiere a la reforestación por los cultivos que se están extendiendo por la coca y otros, y la desaparición de los árboles, árboles endémicos del lugar, entonces trabajando. En la mañana yo descanso aquí en cuarentena, es un lugar donde está el proyecto, se encuentra ocupado a medio kilómetro de la senda verde. Y en la mañana me levanto a las seis, me estoy duchando, después me vengo aquí a desayunar a las ocho. Una vez desayunado a las ocho y media, empiezo a trabajar en lo que se sirvió en los viveros forestales, donde tenemos una infinidad de plantas, como ser plantas medicinales, aromáticos, forestales, incluso hasta ornamentales. Una vez terminado desde las ocho y media hasta las una y media, me vengo a almorzar aquí a la senda verde, y después de un lapso de tiempo, a las dos de la tarde y tres, empiezo con mi labor cotidiana. Después a las cinco y media, seis, me descanso, me ducho, entonces vengo a cenar a la senda. Después un poco, como el día es a veces bien pesado, un poco me desestreso aquí en el arca, donde hay fuegos para divertirse. Y así paso todos los días, trabajando aquí en la senda verde y en Corazón del Bosque. La senda verde es un lugar de refugio de animales. Es un lugar donde a través del Ministerio de Medio Ambiente y de la Ley 373 han ido trayendo muchos animales silvestres. En Bolivia está prohibido la caza ilegal, la tensión, el tener animales silvestres como domésticos. Entonces, por esa razón, a través de la SOS, que es una institución protectora de animales, va rescatando en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Esos animales silvestres, entonces lo traen a este sector de custodia de animales. Entonces, aquí muchas veces los animalitos son sacados de sus nichos ecológicos a muy bebés. Entonces, cuando ya empiezan a crecer, ellos no saben buscarse la vida en los montes, ¿no? Entonces, lo que hace la senda verde es un poco desrehabilitarlos a todos los animales, es volverlos a su estado salvaje. Una vez volviendo a su estado salvaje, ellos ya pueden liberarse, se los deja libres, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de tu región o ciudad? La particularidad de este sector, más que todo, se caracteriza por el turismo, ¿no? También, cabe recalcar que yo vivo más de Coroico a 40 minutos, es otra región no tan turístico donde estoy viviendo, pero más la región se caracteriza por el cultivo de coca, ¿no? ¿Cuáles son tus prácticas de la fotografía? En la actualidad, cuando ha llegado aquí a las cámaras, a la senda verde, entonces, las particularidades, nosotros no estábamos enterrados de qué fotografía tomar, ¿no? Pero en realidad, he ido tomando las cosas que me parecían importantes hacia mí, ¿no? Entonces, como por ejemplo, he visto una mariposa que era de linda, entonces, los he tomado foto, ¿no? ¿No? ¿Qué nos vamos a... ¿Qué vamos a descubrir una vez reveladas las fotos? Como les hablaba, ¿no? De esa mariposa, un día había estado en el piso y... Yo lo saqué, ¿no? Porque era un color alucinante, que... Ni los propios pintores podrían sacar esos colorcitos, ¿no? Que son únicos en una mariposa. ¿Qué sensación has experimentado al utilizar una cámara desechable? La sensación que he experimentado... Dije, oh, yo nunca había conocido una cámara desechable. Entonces, dije, ¿una cámara desechable? No puede ser. Entonces, dije, ¿cómo es posible que haya una cámara así? Porque a veces me parecía algo... No sé, que debía haber una cámara que te sirva para toda la vida, ¿no? Que lo tengas mínimo unos tres a cuatro años. Pero me impresionaba de las cámaras que abrían desechables, que en mi vida había visto. ¿Qué consejo puedes dar al turista que visita tu ciudad? ¿Qué consejo puedes dar a todos los turistas del mundo? Que vengan a esta región porque tiene mucha riqueza en lo que se refiere a fauna, a flora silvestre, ¿no? Que tal vez Bolivia es uno de los países más megadiversos en lo que se refiere a aves, plantas... Entonces, hay todo tipo de plantas que no puedes ver en otros países, ¿no? ¿Qué consejo puedes dar a todos los turistas del mundo?